¿Qué es la psiconeuroinmunología clínica? La psiconeuroinmunología clínica o la medicina basada en la evolución, que es lo que a nosotros nos gusta llamarle a la psiconeuroinmunología que nosotros hacemos, consiste en cómo nosotros vamos a abordar la salud con conceptos nuevos, pero mirando atrás. A la vez que yo soy especialista en X, X puede ser biología, yo soy especialista en fisioterapia, yo soy especialista en psicología y supongo que muchos de vosotros tendréis consulta, llevaréis años trabajando y lo que os vais encontrando es que solo con esa competencia estrictamente limitada, que bueno, todo tiene modas y también ha habido la moda de las competencias cerradas, hasta aquí es donde puedo llegar, y en ese sentido yo estoy completamente de acuerdo con lo que ha comentado, ha expuesto el señor Eduard Ponset, que cuando tú llevas 10 años trabajando en la consulta, sabes que tienes un paciente que te viene por un motivo de aparato locomotor y en ese caso hay una influencia de las emociones y si tengo que ser riguroso y no entrar en el terreno de las emociones, ¿qué hago? ¿no le doy la mano? ¿no voy a hablar con él de una forma empática? ¿no le voy a preguntar cuándo te empeoran los síntomas y te dice que es cuando tiene estrés en el trabajo o cuando tiene un problema con la pareja? entonces le voy a decir, perdón, cállate porque eso no es mi competencia, en ese sentido nuestra propuesta es una propuesta en el que cada profesional tendrá su especialidad pero debería conocer ciertos puntos de otras especialidades para poder ayudar al paciente que al final es nuestro elemento, es lo que nos hace vibrar al final, es el motivo por el que muchos de vosotros estáis aquí, hoy es viernes pero mañana será sábado y la gente se va a la playa y vosotros estáis aquí y eso es porque hay algo que hace que tengáis ganas de dirigir energía, de invertir tiempo, muchos invertir dinero también en cursos para formaros y eso tiene que ver con poder ayudar y cuando debemos ayudar y cuando sentimos lo que hacemos no podemos poner limitaciones eso para mí es la psiconeuroinmunología clínica la medicina basada en la evolución la medicina basada en la evolución dentro de la psiconeuroinmunología clínica tiene que ver con cómo nosotros vamos a mirar el paciente reconociendo sus genes que eso nos cuesta a veces por ejemplo los síntomas no siempre son malos de hecho muchas veces los síntomas tienen un beneficio en el caso de los animales en el libro de Sapolsky explica con detalle como en el libro de las cebras no tienen úlcera explica con detalle como la cebra delante de un ataque del león entre otras cosas hace una diarrea con un objetivo beneficioso es decir, ante el ataque del león primero hace una reacción de Mimicri analiza, ve que de verdad el ataque es para él y empieza a correr en ese momento hace una diarrea y esa diarrea ¿cuál es el objetivo beneficioso? modificar, alterar en la medida de lo posible el olfato del depredador ese es el beneficio de la diarrea por sistema nervioso simpático activo en la cebra con un león detrás pero ahora no hay leones ahora tenemos jefes cabrones, perdón o tenemos una hipoteca que pesa o tenemos simplemente estrés en el trabajo o más simple todavía un ritmo de vida que no nos pertenece a nuestros genes esta mañana ayer me revisé la ponencia al final de la noche he dormido súper bien con mis dos nenas me despierto a las seis y yo, jolín, es que bien voy a ir a correr un ratito así estoy fresco voy a correr nosotros vivimos en Bañolas las seis Bañolas un pueblo bueno, es pueblo y mucho deporte tal es pueblo es pueblo nosotros ahí cuando corremos te encuentras a gente normalmente se corre y te saludas y no lo conoces de nada pero te saludas porque hay una especie de sentimiento de de tribu entre comillas que es otro concepto que a nosotros nos gusta hablar aquí esto es una tribu algo nos une ese elemento nos une pues salgo me cruzo con uno veo recto no me dice nada uy no me habrá visto continuo corriendo otro tampoco me ha dicho nada al tercero ya no le he dicho nada eso por ejemplo tiene que ver con el ritmo nuestros genes no conocen ese exceso de individualidad esa pérdida de esencia como humano de compartir algo tan sencillo como un ola eso también enferma todos los aquí los bañeros en la línea de la diarrea los humanos no solo las cebras tienen diarrea también los humanos tenemos diarrea por ejemplo por ritmo de vida muy alto aunque nos saluden por estrés en el trabajo nosotros ahora ya hace 10 años que nos dedicamos esto en consulta y hemos visto muchos pacientes que presentan síntomas de diarrea por estrés mantenido ¿cuál es la diferencia? que la cebra tiene un estímulo hace una reacción tiene un beneficio no hay un juicio sobre esa reacción salvará la vida o no eso ya es otro tema pero es algo fisiológico nosotros no es un león es una hipoteca 20 años con estrés en el trabajo y ¿qué reacción tengo? apretar los dientes y aguantar y el estrés se mantiene ¿y qué hace? diarrea 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 y ahí ya no tiene tanto beneficio el síntoma y mucho menos cuando cogemos y le añadimos a lo que me gusta llamar etiquetas que es un nombre y un nombre que resulta que socialmente es algo que no se cura algo que ha venido desde la estratosfera ha entrado dentro nuestro yo no tengo nada que ver con él y acabo de estar enfermo y antes tenía un problema que era diarrea y ahora tengo dos la diarrea y un nombre de una enfermedad que no se cura la medicina basada en la evolución la psico-neurimunología clínica como nosotros la entendemos va un poco más allá del diagrama convencional las terapias más clásicas dentro de la salud inicialmente hacían uy el puntero este no es gran cosa hacían hincapié intentaban abordar intentaban frenar el último mecanismo de acción que daba síntoma diarrea fortasec por ejemplo las medicinas más integrales más holísticas van a mirar otros mecanismos de acción pues vemos por ejemplo que hay la flora bacteriana que de verdad Xavi mañana hablará de ello las bacterias como ha dicho Eduard son una de las claves una de las claves la flora bacteriana está dañada y además también tenemos un poquito de estrés y tenemos varios mecanismos de acción y varias causas eso hay muchas medicinas terapias abordajes de salud integrales que lo hacen falta añadir el entorno porque en el entorno vamos a encontrar el beneficio del síntoma y el beneficio del síntoma puede ser el que equivale a la cebra el que equivale a la cebra que en este caso sería el león barra jefe barra estrés o el beneficio del síntoma que puede ser la cultura la cultura me refiero a Claudia que también te doy las gracias por todo todos estos años el trabajo que hemos hecho juntos me cuenta que en Sudamérica cuando una chica tiene la regla está mala no tiene la regla no, no, está mala y como tal no va a trabajar esos días esos son como el entorno influye en todos los mecanismos de acción cronificando el síntoma puede ser que haya un beneficio puede ser que ese beneficio sea huir de un león o puede ser que el beneficio sea reforzar un mensaje cultural en el caso de los deportistas que tenemos aquí a Sergio tenemos también viene a Danny Bayard etcétera etcétera un factor absolutamente determinante es la prensa sí hay una flora bacteriana sí hay un poco de estrés pero el entorno va a jugar un papel muy importante como la prensa va a hacer que sea más fácil o menos la recuperación de una lesión y cuando hablo de lesión no sólo hablo de lesión tendinopatía rutura muscular hablo también de lesiones que tienen que ver con la confianza a la hora de jugar al deporte que sea ahí la prensa juega un papel importante suerte que nuestra agencia de comunicación no son de este tipo de prensa y las creencias las creencias que nosotros tenemos también forman parte del entorno un entorno que está aquí dentro pero que es un entorno que tenemos que tener muy muy en cuenta a la hora de escuchar el paciente cuando en la consulta nos dice es que la verdad es que yo tengo un miedo de no curarme es muy diferente de cuando te viene y dice ah sí yo esto ya lo tuve dos veces y me puse súper bien quiero que me lo mires y ya está ¿cuál creéis que tiene más probabilidad de curarse? no hace falta que lo diga ¿no? por ejemplo me gustaría hablar del dolor un poco de cuál es el beneficio del dolor socialmente el dolor está visto como algo negativo en esta sociedad más occidental ¿qué beneficio tiene el dolor? pues el dolor por ejemplo hemos visto la imagen de una torcedura de tobillo va a provocar esa esa lesión aguda va a hacer un daño de tejido ¿no? se va a dañar X tejido ya sea el ligamento ya sea el nervio ya sea el tendón ya sea el cartílago un daño de tejido y en ese daño de tejido se va a enviar información aferente aferente significa de su vida hacia la médula espinal el cerebro y los centros neurológicos donde se va a analizar la información la sustancia gris periocueductal la formación reticular el tálamo el córtex insular que son las zonas donde se va a interpretar va a decir uy esta información que está subiendo es suficientemente importante de algún modo son como una especie de de cortes que debe ir pasando pasa el primer corte es importante pasa el segundo es importante pasa el tercero y cuando ya supera todos los cortes dice esto es importante habrá que hacer una reacción ¿qué reacción busca el cerebro? varias en primer lugar a través de estímulos neuronales va a activar en zonas del córtex sensoromotórico veis aquí no sé si se ve muy bien la imagen de la zona del cerebro donde está expresada la parte motriz y sensitiva del cuerpo va a enviar una señal por ejemplo en el tobillo un estímulo que yo voy a sentir aquí ese dolor que va a hacer que oh que no pueda mover y cuál es el beneficio de no poder mover que el daño tisular no vaya más se trata de eso el dolor es una de las estrategias que tiene el cuerpo humano para evitar que el daño de tejido vaya a más paralelamente en este mismo córtex se va a enviar una señal de inhibición del programa motor para asegurarnos no sólo con el dolor sino inhibiendo la motricidad fina el funcionamiento riguroso de esa zona que me aseguro que no lo voy a poner en movimiento para evitar que imaginaros si me he hecho año del cartílago y pudiera caminar como sé que no me estoy haciendo más daño esa es la estrategia del cerebro y no sólo eso vamos más allá en el sentido de que esas mismas áreas que filtran una vez han pasado los cortes y llega y dice esto es suficientemente importante vamos a enviar un estímulo al córtex sensoromotórico en forma de dolor en forma de inhibición motora y vamos a enviar un estímulo eferente es de arriba hacia abajo inmunológico inmunológico significa enviar la inflamación que toca ni más ni menos la inflamación en ese sentido jugará un papel clave en la recuperación si es una inflamación demasiado pequeña no se resolverá completamente la lesión como toca si es una inflamación demasiado grande tampoco se resolverá correctamente entonces el entorno cerebro a la hora de resolver una lesión es bastante importante todos os habréis dado algún golpe con lo que sea con una mesa una patada de un futbolista eso en el entorno cerebro en la neuromatriz del dolor que está dentro de la neuromatriz de la homeostasis dice bueno tranquilo esto es un golpe tiene coherencia y como tiene coherencia no el riesgo de que se cronifique es muy bajo pero seguro que muchos habréis tenido pacientes o incluso vosotros mismos en vuestra piel pues llevo 15 días con un dolor de cervicales y no sé por qué eso tiene mucho más riesgo cuando mi cerebro empieza a preguntar por qué ese entorno de incertidumbre ese entorno neurológico facilita que pueda perdón ese entorno facilita que algo se cure o no como vamos bien de tiempo me ha dicho Carmen antes voy a explicar un ejemplo que explico en clase madre mía eso es lo que tiene mi vecina aquella que la pobre que lleva dando vueltas que ha visitado que fue hasta Montpellier y no hay manera y eso es lo de la marató de TV3 que madre mía se hicieron una marató eso tiene que ser malísimo se mete en internet enfermedad que no se cura la mujer todo 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 como aquí ya me han desahuciado no tengo nada que hacer segunda posibilidad París en su consulta privada el lanzarote al lado de la playa morenito llega París el doctor tengo este dolor que me coge por aquí entonces empieza a preguntarle cómo es exactamente el dolor cuándo aparece ese dolor algunos de aquí reconocéis estas preguntas porque la semana pasada trabajamos sobre ellas cómo cuándo dónde qué lo aumenta qué lo disminuye desde cuándo entonces se va haciendo experto del síntoma se va haciendo experto de la historia de la paciente pero claro eso ya requiere 20 minutos por lo menos solo esta parte después hay más ¿desde cuándo tiene este síntoma? ay no lo sé doctor a veces los pacientes te hacen esos driblings no lo sé doctor haga un esfuerzo vamos a intentar relacionar con algo en su vida algún momento en el que no tenía este síntoma y dónde sí a ver el verano pasado estuvimos en Portaventura Portaventura ahí ya lo tenía el otro no fuimos a ningún lado porque estaba fatal ahí también lo tenía y el otro el otro fue cuando estuvimos en Menorca ahí no estaba mal ahí estaba bien ahí no tenía yo no estaba así vale entonces después de ese verano más o menos ¿cuándo empezaría? bueno pues a ver en Navidad en Navidad ya estaba yo mal entonces fue aquel otoño y Paris muy acertadamente le pregunta ¿pasó alguna cosa algún cambio importante en su vida en aquella época? quizás nutricional quizás cambio de vivienda quizás emocional y hace así y de golpe le cambia la cara y dice mi marido tuvo un infarto cerebral y se quedó hemipléjico y dice ¿qué ha significado eso para usted en su vida? claro nosotros tenemos una hija de 12 años un hijo de 7 mi marido trabajaba pues más o menos unas 8 horas una jornada completa yo hacía media jornada y así nos lo podíamos combinar y claro ha significado que la baja que que nos ha quedado de de menosvalía ¿no? se llama pues es muy pequeña y yo tengo que hacer pues casi 10 horas al día y cuando llego a casa encima pues tengo que ayudar a mi marido a pues a ducharse a cambiarse y llego destrozada síntoma primero ¿vale? entonces ¿cómo recuerda usted que fueron evolucionando los síntomas? pues claro al principio estaba muy nerviosa pero había que hacer lo que había que hacer y estaba cansadísima llegaba al final del día cansadísima ¿y a usted no le ha pasado alguna vez doctor que llega tan cansado que no puede ni dormir? ¿seguro que conoce ese síntoma? sí, sí, sí claro que sí pues entonces no podía dormir empecé a tener insomnio y entonces lo que hice fue fui al médico de cabecera y me dio unos ansiolíticos unas vencidas de pinas para poder dormir inicialmente me fueron bien me fueron bien porque podía coger el sueño pero al cabo de poco tiempo me levantaba como más cansada por las mañanas y al cabo de un tiempo incluso me dejaron de funcionar para dormir y aparte de eso ¿tiene usted algún otro síntoma? hombre, sí yo creo estoy convencida que desde que me tomo estas pastillas me hinchan la barriga de hecho tengo problemas de diarrea y estreñimiento ¿y cuántos síntomas llevamos? cansancio insomnio trastornos gastrointestinales dolor que tiene lógica entonces ¿usted cree que tiene alguna cosa que ver su dolor en todo este proceso? hombre doctor, ¿usted qué cree? ¿no? nos faltan dos ¿y qué tal de ánimo? me levanto por las mañanas que me levanto porque me tengo que levantar pero me quedaría en la cama y no me movería el quinto tengo a veces un dolor de cabeza de no descansar y de todo el día el tute que llevo que aunque me tome analgésicos analgésicos no me hacen nada y tenemos el sexto y esta señora a lo mejor no la podemos ayudar pero le vamos a dar una etiqueta que va a ser la propietaria de su solución que no es un nombre que no tiene nada que ver es algo un ente que ha entrado dentro de ti que no se cura con señora usted lo que tiene como ya habrá ido identificando es una sobrecarga socio familiar de tres pares de narices a lo mejor en ese momento no la podemos ayudar a lo mejor la podemos dirigir a un trabajador social o simplemente no la vamos a cronificar simplemente a lo mejor en estos momentos sus hijos son más pequeños y va a tener que apretar los dientes pero cuando se hagan más grandes no tendrá una etiqueta en su cerebro que dirá nunca más te vas a curar porque como hemos visto en esta diapositiva la resolución de la inflamación depende de que aquí esté ok ok ese es un entorno pero aquí tenemos más entornos hemos hablado mucho de la influencia de arriba hacia abajo vamos a hablar de otros entornos que no están tanto arriba otros entornos que también han cambiado y que están en otros lugares entorno comida como ha cambiado en los últimos 50 años y como ha cambiado en los últimos 10.000 años eso hablará Carlos con detalle del tema de la alimentación después de la pausa entorno actividad física me venía a la cabeza subo que debe ser defecto profesional intentar resolver los enigmas que estaba planteando Eduard el tema de la concentración y creo que una de las posibles soluciones debe tener que ver con la necesidad cuando hablaba de cómo hacemos para concentrarnos cuando hay necesidad yo tengo un problema o una virtud o las dos cosas que es que hasta que no hay estrés ya 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 no queda más ya mi madre se metía conmigo porque no estudiaba hasta el último día no lo he solucionado la ponencia la que había ayer no no es para falta la necesidad hace que por cojones me concentro como no tenemos necesidad de ir a buscar comida porque el ejercicio físico era el vehículo que teníamos nosotros para conseguir comida ahora tenemos una nevera pues dejo de moverme ¿no? tiene lógica ¿estoy gritando mucho? porque me quito el micro y me hace falta ¿eh? otro entorno es la grasa en sí la grasa en sí es un entorno igual que la falta de músculo también es un entorno y aquí vemos a un tipo trabajando a oscuras ese es otro entorno la falta de luz solar vamos a empezar por este la falta de luz solar aquí vemos en los últimos 10 años ha habido una avalancha de estudios sobre vitamina D y el impacto en los diferentes tipos de células pero cuidadín la vitamina D la exposición a la luz solar no actúa a nivel citoplasmático en la parte más externa de la célula no actúa así como de refilón no 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 actúa al nivel ADN receptores nucleares para vitamina D que regulan la expresión de los genes eso para el que no sepa así un poco la nomenclatura que significa es como top lo máximo ¿sí? tú puedes tener un second messenger que es un segundo mensajero bueno ah sí un cartero no 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 este es el jefe el que se encarga de la transcripción de los genes en forma de hormonas perdón en forma de receptores en forma de enzimas eso tiene muchísimo impacto en la salud pues vitamina D tiene receptores nucleares en todas estas células desde queratinocitos en la piel desde en las células de la pituitaria desde la placenta desde las neuronas desde las células de la paratiroides concretamente en la paratiroides hay un tema así controvertido bueno controvertido no en realidad es así la ciencia lo tiene muy claro los problemas de osteoporosis o osteopenia probablemente no sean un problema de calcio y después Carlos ya hablará del calcio y de otros nutrientes probablemente no sean un problema de calcio sino que un déficit de vitamina D va a hacer un aumento de paratormona y la paratormona activa los osteoclastos que son las células que descomponen hueso y tengo osteopenia probablemente la falta de vitamina D y de movimiento sean la principal causa de osteopenia y de osteoporosis no de lácteos no creo que sea una falta de lácteos lo mismo a nivel del sistema inmunológico también participan en la diferenciación y la proliferación de las células del sistema inmunológico en la función renal en el equilibrio entre el glucagón y la insulina por tanto un gran impacto a nivel endocrino o sea el sol regula que esté delgado pues sí pero cuidado porque el sol no se toma como lo tomamos la mayoría que es durante todo el año estoy trabajando no me toca el sol llega julio me voy de vacaciones venga a las 12 ahí al microondas no ese sol es cancerígeno a nivel de la piel mientras que una exposición al sol en las horas no de máxima potencia sino en las primeras horas imaginaros evolutivamente cuando se levantaban cuando salía el sol cuando iban a pescar cuando iban a cazar ¿cuándo iban a recolectar? las primeras horas ya procuraban tenerlo solucionado cuando el sol pegaba fuerte y entonces a la sombra pero eso durante todo el año morenitos como París ¿ok? vitamina D un entorno luz solar un entorno muy importante yo suelo decir nueve planetas no giran alrededor del sol porque sí ¿no? será algo algo tendrá que ver segundo entorno músculo sedentarismo el déficit de actividad física podríamos decir la nevera la presencia de nevera que hace que no tenga que moverme que hace que pierda músculo me da una serie de problemas que vamos a desarrollar ahora y que Néstor mañana en su ponencia de Paleo Training lo desarrollará muchísimo más ¿sí? en esta imagen vemos un tipo que no está nada mal que es del estudio de Lindeberg de Quitaba de los años 80 Staffan Lindeberg hizo un estudio en islas de Oceanía no sé qué tipo de Polinesia es no tengo ni idea yo de a nivel de geografía soy malísimo y los estudió y vio que los índices de grasa corporal los índices índices de masa muscular eran como de atletas profesionales niveles de masa muscular de entre 40 y 50% niveles de grasa corporal de un 10 a 15% una barbaridad de atletas ¿no? además de no encontrar patología cardiovascular de no encontrar problemas de tensión arterial la tensión arterial media era de 12 7 12 6 como aquí lo mismito aquí si estás a 14 8 estás bien entonces aquí presento como esa desmusculación esa pérdida de músculo un artículo de uno de los masters del mundo en el estudio de la neuroendocrinología Bruce McEwen de la Universidad Rockefeller de Nueva York presenta un una un nuevo enfoque de cómo el músculo va a jugar un papel importantísimo en la tolerancia al estrés en realidad de forma en sentido común si habéis practicado deporte habréis sentido que cuando lleváis unos días practicando deporte te sientes como más seguro se habla de que por un lado el cerebro hace como una especie de escáner de las capacidades físicas que tú tienes para poder sobrevivir a un ataque es decir no entiende de una hipoteca va a entender de un ataque de un león o de una necesidad de conseguir comida entonces hace un escáner del cuerpo y dice tengo capacidades entonces no se activa tanto el sistema nervioso en este caso lo enfoca a través de las mitocondrias muy interesante que lo relaciona con el envejecimiento lo de la edad cronológica y la edad biológica el sedentarismo hace una bajada de mitocondrias y aquí lo cataloga como capacidad adaptógena y capacidad de sobrecarga entonces vemos a partir del momento en que empieza a ponerse rojo estamos en sobrecarga y cuando todavía no está rojo está adaptado pues con estos niveles de mitocondrias con estos niveles de mitocondrias tiene esta capacidad adaptógena con estos niveles de mitocondrias tiene esta capacidad adaptógena hasta aquí no empieza a ponerse rojo y con una actividad física regular estos niveles de mitocondrias y esta capacidad adaptógena y aquí habla de un concepto físico que tiene que ver con la resiliencia resiliencia o resiliencia no lo digo en un liencia ¿ves? siempre dudo resiliencia o resiliencia resiliencia que tiene que ver con la capacidad de delante de agresiones uy la estoy liando muy resiliente soy yo delante de agresiones así mejor delante de agresiones hacerse más fuerte aprender de los golpes y hacerse más fuerte no te lo pierdas eso te lo dan las mitocondrias entre otras cosas o sea el músculo aquí lo desarrolla más y pone como pilar como eje a partir del cual te vas a enfermar o no en el medio mira delante de una situación de inactividad o de comer más de lo que toca o mejor dicho comer más de lo que toca de lo que no toca de los nutrientes que no tocan junto con un estrés mantenido va a hacer que aumenten las catecolaminas cortisol noradrenalina adrenalina va a hacer que aumente los niveles de glucosa en sangre y se facilite una resistencia a la insulina pero aquí el eje que va a determinar si me voy a acabar enfermando o no son los niveles de mitocondrias esto mantenido con muchas mitocondrias se aguanta con pocas mitocondrias falla la calidad de las mismas aumentan los reactive oxygen species las especies reactivas al oxígeno por ejemplo los radicales libres es un tipo de de Ross y disminuye la capacidad de producir energía a partir de aquí empieza el aging biológico el envejecimiento biológico se acortan los telómeros eso significa menos tiempo de vida genéticamente hay una desregulación epigenética como se transcriben los genes empiezan a dar fallos y la expresión de los mismos se altera dando lugar a senesense es como envejecimiento envejecimiento biológico y enfermedades lo que hace que tú eso es el concepto silueta que desarrolló en su día Irán Fernández que es cuando tú ves a una persona por la espalda puede tener 25 o 60 pero tú cuando lo ves por la espalda que te dé la apariencia de una silueta joven y fuerte eso tiene que ver con la edad biológica no tanto con la edad cronológica hablará más entonces Néstor del músculo ambiente grasa entorno grasa la grasa es necesaria la grasa buena la grasa en exceso va a hacer entre otras cosas sustancias como la leptina que es una citoquina barra hormona funciona casi como una hormona que tiene multitud de funciones endocrinas entonces un aumento de grasa mala principalmente la mala es la grasa visceral la central va a hacer que al adherirse por ejemplo en el hipotálamo va a trastornar ejes neuroendocrinos por ejemplo se adhiere en el núcleo arcuatus del hipotálamo donde se controla la función de la tiroides o se controla la función de las gónadas entonces si tengo grasa visceral la leptina está alterando la regla ¿cuántas chicas consideran normal tener dolor en la regla? no tendría que ser así dentro de la grasa hemos hablado de la leptina pero también esa grasa visceral como entorno el problema de la grasa los pacientes que vienen a consulta para perder peso lo saben cuando tú hace tiempo que tienes un sobrepeso es difícil perderlo cuando más tiempo hace que estás flaco más difícil engordar cuando más tiempo hace que tienes grasa como un órgano que está efervescente más difícil es perderla porque por sí misma se comporta como un órgano endocrino y no os lo perdáis no sólo como un órgano endocrino sino también como un órgano inflamatorio que será el siguiente entorno y de hecho yo les hago como una especie de escalón les digo de normopeso a sobrepeso hay un escalón intermedio que yo os aseguro que no son las calorías que son muy pesados por las calorías es el escalón intermedio Xavi creo que hablará del inflamasoma mañana este escalón intermedio que sería normopeso un escalón intermedio y sobrepeso ese escalón intermedio es la inflamación cuando la grasa se convierte en un órgano no sólo endocrino sino inmunológico y en ese sentido tenemos un entorno que no conoce de nuestro cuerpo y la inflamación es el cuarto entorno del que quiero hablar por supuesto hay muchos más como el entorno zapatos pero ya hablará de eso Aydan la revista Time de Secret Killer el asesino secreto es la inflamación en infartos cáncer y Alzheimer el asesino secreto es la inflamación y podemos tratar la inflamación con antiinflamatorios pero eso tampoco evolutivamente no tiene mucha lógica o la podemos tratar como dirá Carlos diapositiva clave en la inflamación en las bacterias en la regulación de la grasa a todos los niveles cuando tenemos una flora bacteriana sana por una buena nutrición por un no abuso de medicamentos por no estrés por una vida saludable eso va a hacer que haya una barrera fuerte que evita que las toxinas los antígenos los patógenos que van a intentar infiltrar nuestro cuerpo dando lugar a una inflamación penetren y den esa inflamación ¿si? pero cuando la alimentación no es lo que toca tomo más medicamentos de los que toca entonces se perfora aumenta aquí tenemos el círculo vicioso se perfora la barrera empieza a aumentar la endotoxemia toxinas a la sangre levaduras hongos que pasan también que van a sobrecargar el hígado que van a dar problemas de radicales libres en su desintoxicación y síntomas como dolores de cabeza dolores musculares etcétera 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 y cuál es la solución convencional tomar más medicamentos para pinchar más la barrera no es para pinchar más la barrera por supuesto es para parar el síntoma no entenderlo como lo que hemos visto antes y de ese modo lo que tenemos es que vuelve a empezar y este es el círculo vicioso de la inflamación que como hemos visto esto es el asesino secreto aquí en esta diapositiva integramos la inflamación con la grasa y vemos vemos aquí esta imagen no sé si se ve bien son una suma de manos que juntas igual que todos trabajamos juntos para conseguir cosas pues la inflamación la grasa la falta de bacterias el estrés trabajan juntos y acaban haciendo que la grasa central haga junto al sistema inmune veis el sistema inmune puede hacer a través de que falle la barriga puede hacer obesidad y la obesidad puede hacer inflamación y el estrés puede participar el cerebro en que haya un fallo a nivel de la gestión de la inflamación en el intestino y como tenemos resistencia a la insulina diabetes tipo 2 cáncer problemas inmunológicos envejecimiento biológico para acabar quiero hacer hincapié en el entorno inflamación en un órgano porque ya que hemos empezado hablando de arriba hacia abajo del cerebro hacia el cuerpo vamos ahora a hablar de el cuerpo hacia el cerebro y lo que vemos es old friends la microbiota esas bacterias esas viejas amigas lo que hacen es esto si el aparato digestivo junto con el sistema inmune que ya hemos visto que es mucho de comer mucho de bacterias funciona funciona correctamente delante de una situación de estrés la presencia de no inflamación ni de citoquinas o en unos niveles muy bajos va a permitir que se pueda hacer una buena resolución ¿sí? aquí con un aparato digestivo fastidiado con un sistema inmune activo ya sea por grasa visceral ya sea por barrera pinchada ya sea por X Y Z tenemos factores estresores más una exagerada respuesta citoquínica y eso va a hacer que el paciente se vea desbordado entonces crisis ansiosas problemas de depresión etcétera 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 primera recomendación entonces volviendo al enfoque multidisciplinar a los que han estudiado psicología que sepan deshinchar la barriga que sepan decirle sube un poquito de músculo y verás el problema más pequeño probablemente el problema es grande y haya que hacer un trabajo seguro pero tienes herramientas que si deshinchamos un poco aquí y hace un poquito de ejercicio a lo mejor no lo ve tan oscuro mirad le ha agradatado a Noah aquí un estudio de de unos estadounidenses Andrew Miller y Charles Raisen estos los tuvimos como profesores en el máster hace 10 años hablan de no sé si se ve muy bien de cómo la inflamación periférica que llega a través de diferentes a través de diferentes vías a través de como las citoquinas se adhieren a es al receptor del nervio aferente periférico a través de agujeritos de la barrera hematoencefálica porque antes se creía que la inflamación de fuera del cerebro no llegaba al cerebro ahora se sabe que sí agujeritos por barreras pinchadas receptores de citoquinas en las neuronas aferentes periféricas a través de transporte de moléculas saturables y a través de células endoteliales entre las cuales encontramos los macrófagos perivasculares que son células del sistema inmune son nombres raros pero bueno hay que decirlos aquí tenemos un macrófago por ejemplo que va a activar las células del sistema inmunitario en las neuronas estamos hablando que la inflamación de la barriga la inflamación de la grasa central va a hacer esto eh cuidado activa las células inmunitarias del sistema nervioso que son la microglía el astrocito y el oligodendrocito y aquí lo que va a hacer es en la microglía estimula una sustancia que se llama indoleamina igual son nombres eh que es la responsable de cuando están cantidades ok que haya una buena conversión de triptofano esto a lo mejor si que suena en serotonina la hormona de tranquilo no pasa nada este problema no es tan grave ¿no? pues cuando esa indoleamina sube por una inflamación periférica cuando sube el triptofano no se convierte en serotonina sino que se convierte en ácido quinolínico o ácido quinurénico ácido quinolínico y ácido quinurénico y sorpresa estos dos claro ya para empezar ya no tenemos serotonina ya vamos mal pero es que estos cogen y tienen capacidad de adherirse a receptores que excitan la neurona receptores NMDA excitan la neurona y por otro lado vienen y estimulan al astrocito para que haga un aumento de producción de uy de glutamato ¿si? entonces tenemos menos serotonina más glutamato tenemos la neurona súper excitada vosotros que creéis que va a pesar delante de una situación de estrés tranquilo no pasa nada o esto es una locura no duermo ¿si? entonces hay que tratar la inflamación periférica para que el metabolismo de los neuromensajeros funcione correctamente otra cosa importante que también es muy habitual delante de la inflamación no solo se reduce la producción de serotonina el ácido quinurénico también bloquea la producción de dopamina de motivación y eso lo sabemos con gente inflamada que por la mañana le cuesta un huevo levantarse y que no tengo ganas de dopamina abajo serotonina abajo glutamato arriba eso se le llama excitotoxicosis creo que se llama excitotoxicidad perdón excitotoxicidad y lo que hace es la sinapsis va de culo no hay mensajes de tranquilo no pasa nada ten alegría ten chispa ten vitalidad sino que lo que tenemos es ¡corre! 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 ¡esto es una locura! ¿si? en la siguiente diapositiva se ve como el ácido quinolínico que viene del triptofano se adhira al receptor de NMDA y aquí una cosa que me he dejado también el ácido quinolínico además de adherirse ese receptor también bloquea el receptor de acetilcolina bloquea acetilcolina bloquea serotonina y bloquea dopamina en realidad evolutivamente la inflamación eran bacterias eran virus ¿cuál era el beneficio de que la inflamación provoque que no tenga ganas de levantarme de la cama? que te quedes tumbado y que puedas curar el virus que no gastes mucha energía porque así vas a curar el virus o vas a curar la bacteria pero cuando no es una bacteria esporádica una vez al año o dos veces al año sino que es un low-grade inflammation el entorno inflamación mantenido ¿por qué tenemos? un cerebro que no se motiva un cerebro que no es vital un cerebro que está súper excitado un cerebro que no está tranquilo que no está feliz aquí es como un esquema de cómo le añadimos esto a una situación de estrés vemos aquí las células del sistema inmune que hacen tractantes de fase aguda células de adhesión quemoquinas sustancias proinflamatorias que van a estimular en el cerebro nuclear factor Kb que es una transcriptasa de inflamación y aquí algo interesante como está tan de moda quería decir reducen las monoaminas ¿qué son las monoaminas? el MAO el DAO ¿os suena el DAO? que está tan de moda que sí hay que hacer estudios genéticos del DAO sí, están muy bien los estudios genéticos del DAO pero primero baja la inflamación y ya está subiendo el DAO ¿sabéis de qué hablo? el DAO que degrada la histamina igual que el MAO que está muy de moda pues sólo con solucionar la inflamación ya estamos haciendo más DAO por otro lado también se hace la excitotoxicidad y se hace una bajada de factores de crecimiento neurológicos el ácido quinurénico y el ácido quinolínico quinolínico hacen en el oligodendrocito que es la célula que se va a encargar de hacer los factores de crecimiento neuronal el neurological growth factor o el BDNF el brain derived neurotropic factor que se encargan de ir regenerando células eso de que el cerebro no se regenera gracias a Dios ya hace muchos años que que se dejó de creer pues la inflamación hace que el cerebro vaya envejeciendo vaya deteriorándose vaya excitándose no tenga capacidad de sentir felicidad de sentir vitalidad ni de ver soluciones y cuando aparece estrés el eje HPA que es el que tendría que controlar el estrés buscar las soluciones a ese estrés va a dar una respuesta exagerada y entramos en un loop de lo que se considera otra etiqueta depresión o crisis ansiosas etcétera he querido poner una frase de Solomon Schneider que es editor senior de la revista Proceedings of National Academy of Science es una revista científica que está bastante bien que dice cuando leo artículos no busco evidencia busco ideas en esta línea lo que hemos hecho esta horita y media no sé si me he alargado más de la cuenta o no ha sido lanzar ideas aunque todas las ideas que hemos lanzado son de artículos por ejemplo en los cursos sí que desarrollamos un artículo y otro y otro y otro y otro para dar rigor pero en una charla Dani hace así evidentemente en nuestro curso de psiconeumología tenemos la obligación de desarrollar los artículos con rigurosidad pero para una charla mi mi enfoque creo que debe ser lanzar ideas y en esa línea mi idea después de leer como la inflamación periférica hacia arriba ya sea por barriga ya sea por pérdida de músculo ya sea por falta de bacterias influye tantísimo en la función cerebral tanto de concentración tanto de regeneración tanto de vitalidad tanto de felicidad lanzaría una pregunta que es ¿y si aquellos signos que que parece que sea algo que solo tienen los los elegidos? no pues es que claro este tío este tío tiene una vitalidad es simpático es un tío alegre va por la vida riendo además tiene abdominales ¿no? justamente cuando hablo de la grasa visceral ¿dónde se pone? en las abdominales pues mi pregunta sería ¿esos signos que parecen que solo tienen los elegidos los deberían tener solo los elegidos o los tenían todos los de quitaba? todos eran se levantaban con vitalidad alegres buenos días Raúl se levantaban con vitalidad alegres y tenían abdominales quizá la respuesta sea para la vida no lo sé aquí tenéis mail etcétera por si ahora no tenéis preguntas y más adelante sí gracias